¡Dóctor! ¡Ah! ¡He visto un doctor! ¡Ah! Lo que coro Unas partes reglas me coro Mejor No me voy a ir con Arturo Tengo a Mariano Se va a volver rico Todos modos Arturo ya está muerto ¿Qué más voy a querer de él? Si me voy a ni me voy a acordar de él Mejor Arturo yo te quería mucho Mucho Pero Fui que eres capaz De traicionar Yo te mandé a matar Arturo Yo te mandé a matar Eso te lo merecías Ya lo pensé bien Arturo Ya lo pensé bien Merecías de estar muerto ¿Por qué crees que yo no me morí? Ah A ver aquí ¿Por qué tengo a alguien más que sí me ama? Mariano Ya sé que Mariano Pase mi nuevo amigo Mi nuevo esposo Y ya lo tengo a alguien más que no me morí Y ya lo tengo a alguien más que yo no me morí Siempre acabamos Ante Mariano Mariano Te creía mucho, Mariano Ya te Dísele que tú y tú y tú Ya te amo, Mariano, te amo Te amo con todo el corazón Entre el día no te voy a dar ¿Dónde vamos a parar? Con esta herida y absurda actitud Te los le paso a la mitad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Que no nos deja separar Tal vez Por lo que es bueno Yo ayer Nos cuesta tanto Se duele Eso nos duerme en ti Y se lo que es 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 lo que ¡Me cuento!